. Altas y bajas de la Liga 2017-18, fichajes y rumores del mercado de verano . Altas. Fichajes oficiales, Vinicius Junior, Flamengo, Se queda cedido, Teo Hernández, Atlético de Madrid, Dani Ceballos, Betis. . Vuelven de cesión, Jesús Vallejo, Eintracht Frankfurt, Borja Mayoral, Wolfsburg, Marcos Llorente, Alaves. Rumores, Kylian Mbappe, As Monaco, Eden Hazard, Chelsea A, David De Gea, Manchester United. . . Bajas. Salidas confirmadas, Pepe, Besiktas, Libre, Diego Llorente, Real Sociedad, Mariano Díaz, Olympique Lyon, Fabio Coentrao, Sporting de Lisboa, Cedido, James Rodríguez, Bayern Múnich, Cedido, Burgi, Alaves, Mario Hermoso, Español, Álvaro Morata, Chelsea A, Danilo, Manchester City, Pueden Salir, Gareth Valle, Kiko Casillas. Barcelona. . 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 ¡Suscríbete!